ayuda para las lecciones de un curso de milagros lección 267 mi corazón late en la paz de dios instrucciones para la práctica puedes escuchar las instrucciones al finalizar este audio comentario esta es una lección corta pero muy poderosa es una de esas lecciones muy positivas que dice cosas maravillosas acerca de nosotros si se parecen a mí y estoy seguro de que en cierto modo sí a menudo al leer una lección como esta hay como una especie de filtro mental actuando la lección dice ahora mi mente ha sanado e inmediatamente la corriges bueno ha sanado en parte o algún día sanará o mi mente está en el proceso de ser sanada quitamos valor al significado cuando dice la paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón nos sentimos tentados a negar que es así y pensamos la paz no llena mi corazón el ego está continuamente intentando negar la verdad acerca de nosotros lo que el curso está diciendo acerca de nosotros no encaja con la imagen que tenemos en nuestra mente la opinión tan mala acerca de nosotros mismos que continuamente intentamos mantener es uno de nuestros problemas más importantes cuando hacemos una meditación del libro de ejercicios abandonar esa pobre imagen es lo que necesitamos practicar durante un rato el curso nos dice constantemente que activamente impedimos que llegue a nuestra conciencia una idea verdadera de quién somos y de lo que somos las meditaciones del libro de ejercicios son parte de nuestro entrenamiento en abandonar la imagen que nos hemos inventado acerca de nosotros mismos y en lugar de ella aceptar el pensamiento que dios tiene de nosotros en algún lugar dentro de cada uno de nosotros hay un ligero resplandor de reconocimiento de que este párrafo habla de nosotros y no sobre un santo muy lejano es esa pequeña chispa como el curso la llama la que el espíritu santo quiere convertir en una gran llama de eso trata el curso nuestra valoración de nosotros es increíblemente mala nos menospreciamos soy un mensajero de dios de verdad lo soy puede que me sienta mucho menos que eso pero siempre soy ese mensajero siempre tengo todo lo que necesito para salvar al mundo hoy al leer esta lección intenta no corregir la lección en tu mente cuando dice ahora mi mente ha sanado deja que eso sea verdad para ti ahora no te preocupes por cómo pasaste ayer todo el día no te preocupes por cómo estará tu mente después de la meditación deja que sea verdad en este momento estate de acuerdo con la manera en que cristo te ve y respóndele sí ahora mi mente ha sanado lee despacio para darte tiempo a absorber cada frase necesitamos tiempo principalmente para localizar las respuestas negativas que la mente del ego inventará y simplemente no le hagas caso no luches ni discutas con el ego únicamente decide durante estos pocos minutos no escucharle únicamente decide durante estos pocos minutos escuchar la voz que habla en favor de dios qué es el cuerpo parte 7 qué cambio hay desde que empieza el párrafo 4 se nos ha dicho que el cuerpo es una cerca para separar partes de nuestro ser de otras partes en el párrafo 1 que no durará en el párrafo 2 que su muerte es la prueba de que el eterno hijo de dios puede ser destruido y que es un sueño hecho de miedo y para ser temeroso en el párrafo 3 ahora con un cambio de propósito todo cambia de repente el cuerpo es el medio a través del cual el hijo de dios recobra la cordura párrafo 4 vale la pena parar y repetirme a mí mismo el cuerpo es el medio a través del cual el hijo de dios recobra la cordura con todas las cosas aparentemente negativas que el curso dice del cuerpo esta es una afirmación sorprendente a la mayoría de nosotros a mí ciertamente nos sientan bien pensamientos positivos de este estilo sobre nuestro cuerpo hacerlos personales nos ayuda a sentirlos más vivamente mi cuerpo es el medio por el que el hijo de dios recobra la cordura en lugar de la actitud negativa y aborrecible hacia el cuerpo de algunas religiones actitudes que hacen desear deshacerse del cuerpo y dejarlo de lado esta afirmación del curso nos da una actitud positiva hacia el cuerpo este cuerpo es mi vehículo para regresar al hogar cómo puede ser el cuerpo el medio para recobrar la cordura se convierte en eso cuando cambiamos su propósito sustituimos la meta del infierno por la meta del cielo empezamos a usar el cuerpo para expresar y extender el amor que el cuerpo pretendía dejar afuera y para lo que se inventó está claro que esto supone una actividad física en el mundo ya que todo lo relacionado con el cuerpo es físico recuerda lo que jesús nos dijo antes en el quinto repaso pues esto es lo único que necesito que oigas mis palabras y que se las ofrezcas al mundo tú eres mi voz mis ojos mis pies y mis manos con los cuales llevo la salvación al mundo así es como el cuerpo se convierte en el medio a través del cual el hijo de dios recobra la cordura cuando ofrecemos nuestro cuerpo para que sirva a los propósitos del espíritu santo en este mundo usando nuestra voz nuestros ojos nuestras manos y nuestros pies para dar las palabras de jesús al mundo quizá con palabras o con el ejemplo o a través de ayuda física ayudando y sanando nuestra mente sana junto con la mente de aquellos a nuestro alrededor en este sueño físico dios necesita mensajeros físicos y tú y yo somos esos mensajeros a continuación las instrucciones para la práctica que corresponden a esta lección segunda parte del libro de ejercicios resumen de la práctica propósito dar los últimos pasos a dios esperar a que él dé el último paso tiempo de quietud por la mañana y por la noche tanto tiempo como sea necesario lee la lección utiliza la idea y la oración para dar comienzo al tiempo de quietud no dependas de las palabras utilízalas como una sencilla invitación a dios para que venga a ti siéntate en silencio y espera a dios espera en quieta expectación a que él se revele a sí mismo a ti busca únicamente la experiencia de dios directa profunda y sin palabras estate seguro de su llegada y no tengas miedo pues él ha prometido que cuando le invites vendrá únicamente pides que cumpla su antigua promesa que él quiere cumplir estos momentos de quietud son tu regalo a él recordatorios cada hora no te olvides da gracias a dios por haber permanecido contigo y porque siempre estará ahí para contestar tu llamada a él recordatorios frecuentes tan a menudo como sea posible incluso cada minuto recuerda la idea permanece con dios deja que él te ilumine respuesta a la tentación cuando te sientas tentado a olvidarte de tu objetivo utiliza la idea del día como una llamada a dios y desaparecerán todas las tentaciones lectura antes de uno de los momentos de práctica del día lee lentamente la sección que es piensa en ella durante un rato observaciones generales ahora en esta parte final del año que tú y jesús han pasado juntos empiezas a alcanzar el objetivo de las prácticas que es el objetivo del curso jesús está tan cerca que no puedes fracasar has recorrido una gran parte del camino no mires hacia atrás fija la mirada en el final del camino no habrías podido llegar tan lejos si no te hubieses dado cuenta de que quieres conocer a dios y eso es todo lo que se necesita para que él venga a ti fin de la ayuda para la lección 267 mi corazón late en la paz de dios